¿Quieres conocer los secretos de la riqueza abundante? No busques más. Hoy tenemos un resumen del libro Los 10 secretos de la riqueza abundante de Adam Jackson. Sumerjámonos. Secreto número 1. El poder del pensamiento. La riqueza comienza en la mente. Para ser rico, primero debes pensar como una persona rica. Las creencias que tenemos sobre el dinero y la riqueza influirán en nuestra capacidad para atraerla. Secreto número 2. El secreto del deseo. El deseo ardiente es el primer paso hacia la riqueza. Debes tener un deseo claro y definido de lo que quieres lograr y sentir una verdadera pasión por alcanzarlo. Secreto número 3. El secreto de la fe. La fe es creer en lo que aún no puedes ver. Debes tener una fe inquebrantable en tu capacidad para lograr tus objetivos financieros, incluso cuando las circunstancias no parezcan favorables. Secreto número 4. El secreto del propósito. Tener un propósito claro te guía hacia la riqueza. Es fundamental saber por qué deseas alcanzar la riqueza, ya que esto te dará la motivación y la dirección necesarias para perseverar. Secreto número 5. El secreto del ahorro. Ahorrar es esencial para la creación de riqueza. Debes desarrollar el hábito de ahorrar una parte de tus ingresos y evitar gastar en cosas innecesarias. Este ahorro debe ser invertido sabiamente para multiplicarse. Secreto número 6. El secreto del conocimiento. El conocimiento especializado es una clave para la riqueza. Debes educarte continuamente, adquirir habilidades y conocimientos específicos en tu área de interés o trabajo para ser más valioso y productivo. Secreto número 7. El secreto de la perseverancia. La perseverancia es el camino hacia el éxito financiero. Enfrentarás obstáculos en tu camino hacia la riqueza, pero es esencial no rendirse y seguir adelante con determinación. Secreto número 8. El secreto de la generosidad. La generosidad abre la puerta a la riqueza. Al dar, especialmente a quienes lo necesitan, no solo ayudas a otros, sino que también creas un flujo positivo que atrae más riqueza hacia ti. Secreto número 9. El secreto de la gratitud. La gratitud multiplica la riqueza. Apreciar lo que tienes y estar agradecido por ello te coloca en una mentalidad de abundancia, lo que atrae más cosas buenas a tu vida. Secreto número 10. El secreto de la acción. La acción es la clave final para manifestar la riqueza. No basta con desear, creer o planificar, debes tomar acción consistente y efectiva hacia tus objetivos financieros. Estos secretos, según Jackson, no solo te ayudarán a alcanzar la riqueza material, sino también a lograr una vida plena y significativa, con un equilibrio entre el bienestar financiero y personal. Si te ha gustado, dale like y suscríbete.